¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida. De darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Esto te deja sin palabras. ¡Maravilloso Diana! ¡Maravilloso! ¡Qué voz arromba! ¡Qué maravilla! ¡Qué interpretación! Además estás emocionada, ¿no? ¡Qué voz y qué respiración! Ya sabéis que soy juradista, confesas, y que para mí Marifé y Rocío han sido siempre las más grandes. Y reinterpretar estas coplas que están tan bien escritas de Manuel Alejandro, que es uno de los autores más impresionantes y andaluz, pues me emociona doblemente, pero bueno, me gusta sonreír después de una interpretación tan intensa, porque es una interpretación. Hoy nos han emocionado a todos, como siempre, todos los espectadores del Legado están encantados contigo. Yo feliz, feliz. Esa voz que ha llenado todo el escenario maravillosamente y nos ha hecho revivir a esa maravillosa artista que fue Rocío Jurado. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a vosotros y por favor, Iñaki García, que es un gran maestro, me ayuda siempre. Claro que sí, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso de Diana también. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Es algo que también me gusta de los artistas. Maestro. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Qué bueno esto, la verdad. Me ha encantado, pero muchísimo. Me ha encantado muchísimo. Hay varias cosas que decir y solamente visualizar es un pianista y Diana Navarro, ¿no? Pero de por sí, el intérprete de Diana me parece, no sé, es infinito también, ¿no? Ella definitivamente de mis artistas españolas preferidas, sin lugar a duda. Más la voy conociendo y todavía me sigue impresionando ello, ¿no? Y creo que justamente también lo que más sorprende de Diana es ese canto, ese intérprete y esos pulmones sobre todo, ¿no? Hay un punto que vocaliza tan perfecto, sigue vocalizando perfecto y hasta clava un grito después de estar al menos 40 segundos vocalizando. Y todo esto, digo, estas cosas nada más las veo en Diana Navarro, ¿no? Me gusta muchísimo sobre todo este tipo de cantante como ella, cómo se mete en la historia misma que nos va cantando y narrando, ¿no? Nos pone tristeza, nos pone ese llanto, nos pone ese desgarro. Nos hace ver, o creo que nos hace visualizar en tiempo y espacio, cómo se siente esa persona al cual ella nos está narrando, ¿no? Y ese punto para mí, muy pocos artistas definitivamente, muy pocos artistas pueden llegar a lograr al espectador mismo, ¿no? Y creo que lo más curioso para todo espectador que nos gusta Diana Navarro es eso, ¿no? Sabemos que nos va a sorprender y nos va a encantar tanto su canto como su intérprete realmente. Realmente han sido dos canciones que se han disfrutado muchísimo y con el respeto del artista, Diana Navarro hizo suya la canción definitivamente. Lo he disfrutado muchísimo. E Iñaki, no quiero dejar tampoco atrás al pianista que también, no solamente Diana Navarro esto, ¿no? Sino también detrás hay una música misma que nos hace entrar más a fondo en la atmósfera musical de lo que nos va cantando definitivamente, ¿no? Y creo que otro punto factible que creo que también ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? La humildad de Diana Navarro, ¿no? Ella sabe el talento que tiene, ella sabe lo bien que canta, lo genia y talento de otro planeta que tiene, ¿no? Pero también tiene esa humildad y pide el aplauso para el pianista. Realmente estos son los artistas que a mí me gusta conocer, tanto en talento como en la humildad misma, ¿eh? Nada más que decir, gente, un placer haber conocido estas dos canciones. Como siempre, Diana Navarro, una artista que se la disfruta muchísimo, pero muchísimo realmente. Agradecer primordialmente a Cris por esta gran sugerencia que se la ha disfrutado. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Recuerden suscribirse, dar like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.